Las autoridades mexicanas tramitan la extradición de Brian Rivera, de 30 años, un ciudadano estadounidense al que consideran responsable del asesinato de tres trabajadoras sexuales en Tijuana. Rivera tuvo una vista preliminar en una corte del sur de California, como nos explica Juan Carlos González. Brian Rivera se encuentra tras las rejas aquí en el sur de California, acusado de haber asesinado por lo menos a una mujer prostituta en la ciudad mexicana de Tijuana. El hombre de 30 años de edad, originario de Downey, suburbio de Los Ángeles, supuestamente mató a Ángela Carolina Acosta Flores el pasado 24 de enero. Según las autoridades, también podría ser el responsable de otros homicidios, incluyendo el de Elizabeth Martínez, quien tuvo una cita con el sospechoso el 14 de febrero pasado y cuyo cuerpo sin vida se encontró en el interior de un automóvil cerca de un hotel de la zona norte de Tijuana. El presunto responsable fue arrestado la tarde de ayer por agentes del FBI y de U.S. Marshals y podría ser extraditado a México. Las autoridades mexicanas comparan su comportamiento violento y psicópata con el de Ted Bundy, quien fue un asesino en serie estadounidense, el cual secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes y niñas durante la década de los 70. El gobierno de México podría agregar más cargos que incluyen el de feminicidio, esto cuando presente la solicitud formal de extradición. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Gracias por ver el video.